Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se ha decretado, ya es oficial a través de la Gaceta La intervención del hospital Mario Catarino Rivas Ahí estamos viendo el artículo que ha sido publicado ya oficialmente En la Gaceta y dice lo siguiente Decreta número uno Intervenir en el hospital Mario Catarino Rivas De la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés Por razones de interés público Y con el fin de garantizar una administración eficiente y transparente Asegura la presentación de los servicios de salud Y de forma oportuna Con calidad, calidez a la población que va a beneficiarse Artículo dos Nombrar una comisión interventora en el hospital Mario Catarino Rivas La que estará integrada por tres miembros Los cuales serán de libre nombramiento y remoción Del presidente de la república Quien además designará al comisionado que la presida La comisión interventora tendrá como responsabilidad Asumir temporalmente la titularidad de dicho hospital En consecuencia, ostentará todas las potestades de dirección Y administración que sean necesarias Para el cumplimiento de lo descrito en el artículo precedente Y de acuerdo a las leyes aplicables El artículo tres manifiesta La comisión interventora tiene las facultades establecidas en el artículo 100 de la Ley General de Administración Pública Reformado por el decreto legislativo número 266-2013 Las establecidas en el presente decreto ejecutivo Las demás que por norma legal adicionalmente le correspondan Artículo número cuatro La comisión interventora se desempeñará Y ejercerá sus funciones Hasta el 31 de diciembre del 2020 Pudiendo ser prorrogada Por el tiempo que sea necesario Para el cumplimiento De los objetivos de la intervención Artículo cinco Se faculta a la comisión interventora Para que de manera conjunta Con la Secretaría de Estado En el despacho de salud Realice las gestiones de modificación Fusión O adquisición del establecimiento de salud intervenido Con base a la demanda de servicio O cualquier otra medida que considere necesaria Para lograr los objetivos de la intervención Asimismo La comisión interventora Podrá realizar las modificaciones presupuestarias Al presupuesto asignado Al establecimiento de salud intervenido Artículo seis La comisión interventora Debe rendir ante el presidente de la república Y la Secretaría de Estado En el despacho de salud Los informes de avance de las decisiones Medidas adoptadas Y las recomendaciones para eficientar La prestación de servicios En el establecimiento de salud Los cuales se presentarán De manera trimestral Se instruye a la Secretaría de Estado En el despacho de salud A identificar y asignar recursos Para el presente ejercicio fiscal Por un monto de seis millones de lempiras exactos Dentro del presupuesto Para financiar los gastos necesarios Para la ejerción De las funciones de la comisión interventora Y su equipo También la asistencia técnica Sin que afecte el presupuesto De dicho establecimiento de salud Dichos recursos serán asignados Dentro de los primeros 30 días A partir de la publicación De este decreto Artículo ocho Instruye a la Secretaría de Estado En el despacho de salud Secretaría de Estado En el despacho de finanzas Secretaría de Estado En el despacho de presidencia A través de la dirección general De servicio civil Y otras instituciones del estado A prestar la colaboración Oportuna y experta Para el buen desempeño De las funciones De la comisión interventora Artículo nueve El presente decreto ejecutivo Entra en vigencia A partir de su publicación En el diario oficial La Gaceta Bien Precisamente este tema Es importante Milagro Colegas Francis Se está hablando de la salud Además de eso Recuerde que muchos actos De corrupción Se han suscitado En ese centro hospitalario Se habla de extracción De medicamentos Se habla de juego De plazas Pero nosotros vamos a habilitar Desde estos momentos La línea telefónica Para que usted estimable Radio Escucha y Televidente Nos externe su punto de vista Sobre esta intervención A uno de los hospitales Icónicos en nuestro país Es Mario Catalino Rivas Y está bien la verdad El presupuesto que mencionan Que no debe tocarse El presupuesto que ella tiene El hospital Sino asignarse Un presupuesto diferente Para que la Junta Interventora Pueda realizar sus funciones De manera exacta Y sobre todo Dándole resultados Al pueblo hondureño Cuántas denuncias No hemos recibido aquí en HCH De la gente quejándose Que llego Que me dan citas Para tres meses Que no hay medicamentos Que no hay ni siquiera Donde sentarse Que no hay insumos Que no hay médicos Que no hay enfermeras Y tantas situaciones lamentables Que se están dando En el sistema de salud En el país